mi tía tiene 50 años pero parece de 30 gracias a esta mascarilla que tiene resultados desde el primer uso esta mascarilla es una maravilla porque rejuvenece la piel y reduce las manchas y las arrugas notablemente bienvenidos a vive por más tiempo si eres nuevo en el canal dime cuál es su nombre y desde qué país nos estás mirando y si ya forma parte de este hermoso canal dale like al vídeo y yo te estaré saludando todas las mujeres deseamos tener una piel hermosa que se encuentre libre de manchas y de arrugas y por eso necesitamos aplicarnos remedios con resultados efectivos por eso hoy te traemos una receta que acabará con las manchas y las arrugas de tu piel en esta receta utilizaremos tres ingredientes aspirina miel y yogur la aspirina está compuesta por ácido salicílico un poderoso compuesto que tiene la capacidad de penetrar a nuestros poros eliminando las células muertas la aspirina también es rica en antiinflamatorios lo que ayudará a disminuir la hinchazón y el enrojecimiento que provoque el acné y elimina las manchas la miel contiene varias propiedades regenerativas las cuales ayudan a regenerar las células de la piel gracias a su aporte reduce la inflamación y previene la aparición de granitos y es excelente para cicatrizar y por último el yogur contiene ácido láctico un elemento que es folia las células muertas trata las manchas brinda luminosidad hidrata y reduce los puntos negros y mejora la textura del rostro la combinación de aspirina yogur y miel crea un producto hidratante para eliminar los signos de la edad y proteger el tono del semblante como resultado tu piel va a estar más brillante y suave de inmediato te daré la receta para que no te desesperes estos son los ingredientes vamos a utilizar 5 aspirina una cucharada de yogur y dos cucharadas de miel modo de preparación lo primero que vamos a hacer es triturar las aspirina hasta volverla polvo y luego la mezclamos con la miel y el yogur y y y y y y mezclamos muy bien hasta obtener una pasta aplica esta mascarilla esta mascarilla sobre tu rostro y déjala actuar por 30 minutos pasado este tiempo enjuaga tu rostro con agua fría repite este tratamiento dos o tres veces a la semana en poco tiempo podrás obtener grandiosos resultados para tu piel pues desaparecerán las manchas y las arrugas lucirás mejor que nunca así que no tengas temor de usar esta receta y pruébala si te gustó el vídeo comenta compártelo y regálame un like y si llegaste hasta el final mirando el vídeo escríbeme la palabra llegué hasta el final para saber que lo viste completo si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos suscríbete